Algunos de los jugadores del Real Madrid han analizado durante estos días el partido que enfrentará esta noche al equipo blanco con el Universidad de Quito. Aun sabiendo que es un partido de pretemporada y que lo importante es ir asimilando los conceptos del nuevo técnico y cogiendo poco a poco ritmo competitivo, el Real Madrid siempre quiere ganar, y más aún, cuando una victoria les clasificaría automáticamente para las semifinales. Pero tenemos que pensar en ir buscando el ritmo futbolístico que queremos nosotros, de tratar de tener la posición de balón, de ser más verticales, pero eso sabiendo que mañana tenemos un partido, que ayer veníamos de jugar, hay un poco de desgaste, pero va a ser un partido lindo. Sí, sabemos, y bueno, vendremos el martes con muchas ganas, sabemos que si ganamos vamos a jugar en la semifinal y tenemos ganas de ir a Sevilla. Sí, está claro, con el apoyo de la afición como hemos tenido hoy, seguro que el martes vienen otra vez y ojalá le brindemos la primera victoria de la temporada. Va a ser difícil, fue el campeón de la Copa Libertadores, así que va a ser un rival duro y bueno, hay que salir concentrado para conseguir la victoria. Vale, son partidos perfectos para el Real Madrid, tenemos que ganar. Además de los jugadores Jorge Valdano y Manuel Pellegrini, también opinaron sobre lo que promete ser un bonito encuentro de fútbol, que servirá además a los jugadores blancos para evolucionar en esta pretemporada. Así es, tuve la suerte de dirigir dos años a la Liga de Quito y solamente guardo muy buenos recuerdos de una gran intrusión, así que la verdad que para mí es una alegría que estén participando en este campeonato y poder encontrarme con personas con las cuales conviví dos años gratamente. Bueno, tenemos que mejorar porque seguramente la Liga de Quito es un equipo superior al rival de esta noche. Es un equipo que está acostumbrado a grandes emociones, han sido en los últimos años gran protagonista del fútbol sudamericano y además tendrá público seguramente porque hay una colonia ecuatoriana muy grande en Madrid que querrá estar presente. Pues una nueva prueba para nosotros y una nueva posibilidad de progresar, que es de lo que se trata ahora en cada partido y en cada entrenamiento.